Hoy les diré los exploits más poderosos de todo Roblox. Antes de comenzar no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Bueno comencemos. Número 5. En la posición número 5 tenemos a Colkir y Reborn. Este exploit fue muy famoso en sus tiempos, fue usado por muchos exploiters, fue usado muchas veces por sus comandos etc. Número 4. En la posición número 4 tenemos a este exploit que es llamado Rindrop. Este exploit no es tan conocido porque este exploit fue creado recientemente. Para usar este exploit deberás de tener un exploit llamado RC7. Digamos que es como un script. Número 3. Este exploit aunque de vista parezca que no hace nada tiene un gran poder al... Normalmente hay exploiters que lo usan por sus scripts. Número 2. En la posición número 2 tenemos al exploit llamado Protosmacer. Este exploit aunque de vista parezca que no hace nada tiene un gran poder al... Ejecutar scripts. Este exploit es pagado pero también lo puedes obtener gratis en la página web adres. Número 1. En la posición número 1 tenemos al exploit llamado Impaxe que ustedes lo conocen. Este exploit tiene varias versiones normalmente se actualiza cada mes. Es fácil de encontrar lo pueden encontrar en Youtube en la página web adreves etc. Bueno amigos eso es todo recuerden suscribirse para más tops y tutoriales.